Hola, bienvenido a la cárcel infantil para niños Ah, pero esto no es un chino ¿Cómo que es cárcel infantil para niños? Sí, aquí tenemos niños que han cometido crímenes infantiles Oye, pero esto, obvia denuncia, eh Niña, ¿tú por qué estás aquí? Robé un sugus de piña por ahorrarme los 5 céntimos Pero es que estaba muy bueno Oh, ¿y tú? Y se adaptaría con un bolígrafo ¡Razón! ¡Aquí me revolvó! Yo solo quería ganar la partida del Cookie Mama Y le quité el cagado de la Nintendo a mi hermana Parece un crimen que tengan aquí a los niños encerrados por estas tontas Pregúntale a aquella Esa lleva el demonio dentro ¿Qué hiciste, mi hijita? Le dije el camino equivocado a Dora la exploradora Quería ir a casa de esa abuela y la mandé para el río Todavía la oigo chillada, hija de puta ¡Pareciera!